Si cabete, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Señor, le informo que todo va a estar en la página de la niña. ¿Sabe cómo se llama la página? Se lo vuelvo a decir. No, 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 antes de todo, somos 69 años con un hombre que era guapísimo. Te lo dije, antes de mi niña. Bueno, es que tengo que estar dando. Pero sí, sexto, 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 sexto.